¡Suscríbete al canal! Así, en el minuto 59 del partido, marcaba este maravilloso tanto de falta. Un lanzamiento que entra como un obús en la portería defendida por Roberto. Un libre indirecto impecable de Patrick Eber que supera la barrera y se cuela por la escuadra derecha de los tres palos del Granada. Un tanto de bella factura de Patrick Eber que es el mejor gol de la jornada 32 en la Liga BBVA. ¡Gracias!